¿Qué tal amigos? Bienvenidos a JM Fitness y hoy hablaremos sobre los suplementos que pueden provocar que un test de antidoping de positivo. Antes de comenzar me gustaría hacer la aclaración que este video va dirigido al público de competencias atléticas y no de pruebas de antidoping para trabajos. Hago esta aclaración ya que algunas personas me han preguntado sobre este tipo de afectaciones en dopings laborales, por lo cual no hay nada que decir ya que en una prueba laboral se buscan activos de drogas como THC o cannabis, anfetaminas, cocaína y demás. Los suplementos no deben de incluir estas sustancias de antemano, aunque supe de algunos preentrenadores que incluían anfetaminas pero fueron sacados del mercado tras algunas denuncias. Esto quiere decir que si tomas suplementos y tienes una prueba de antidoping laboral no te preocupes, siempre será negativa a menos que seas dependiente de drogas. Ahora que tenemos esto en claro comencemos. Existe un pequeño pero real riesgo de que los atletas den positivo en un test para sustancias prohibidas como resultado de la ingesta de suplementos y de alimentos deportivos. La falta de regulación sobre el control de calidad y sobre el etiquetado de los productos en la industria de los suplementos hace que sea imposible identificar los suplementos y alimentos deportivos que están libres de riesgos, puesto que en la mitad de los casos que da positivo fue por consumo de suplementos y los usuarios siquiera sabían lo que estaban consumiendo. Y no fue tanto por no leer la etiqueta, sino porque los fabricantes no dicen lo que contienen al 100% dichos productos. Por lo tanto, son necesarios incentivos o castigos en la industria de los suplementos para mejorar sus procesos de fabricación. Mientras tanto, las autoridades deportivas responsabilizan a los usuarios por un test positivo. No obstante, se necesita una mejor educación para los atletas, entrenadores y personal de respaldo. Debes de tener en cuenta que no es tanto el suplemento como tal el que puede dejarte fuera de una competencia, sino que algunos fabricantes utilizan sustancias ilegales o activos muy perjudiciales tanto para atletas como para usuarios de gimnasio. Por lo cual, es imprescindible que leas bien las etiquetas de los suplementos o busques referencias en fuentes confiables antes de adquirir cualquier suplemento. Sobre todo, en los preentrenadores, que a mi experiencia son los que más contienen dichas sustancias. Más adelante veremos cada una de ellas y el por qué se utilizan. En muchos deportes, los atletas compiten bajo un código de conducta que prohíbe la utilización de drogas específicas y de componentes relacionados. Estos deportes utilizan un sistema de examen de drogas para monitorear el cumplimiento del código. Recientemente se ha especulado, ya que ciertos test positivos registrados por algunos atletas han sido el resultado de la utilización de suplementos y no de la utilización deliberada de productos prohibidos. Por ello, te presento una lista de los principales ingredientes presentes en los suplementos que están prohibidos por el Comité Olímpico Internacional o que se ha demostrado que producen un doping positivo en la mayoría de las personas. Efedrina, Pseudoefedrina, Estrictina, Cafeína, si se consume en cantidades suficientemente altas como para producir una concentración urinaria de cafeína mayor a 21 miligramos por mililitro. Dehidroepiandostrerona o DHEA, Andostrenediona o Andostrenediol, 19-Norandostrenediona, 19-Norandostrenediol y compuestos relacionados. Un atleta que toma estos productos y realiza un test de orina tiene un riesgo de dar positivo a dicho test. Por ello, es necesario verificar bien la etiqueta del producto antes de consumirlo, informando siempre a tu entrenador y al personal de respaldo para que estén al tanto de dicho consumo. Ahora que estos productos están en la lista de sustancias prohibidas del Comité Olímpico Internacional, un atleta que declare haber ingerido alguna de estas sustancias habrá incurrido en doping. Existen varias formas de que el uso de un suplemento pueda resultar en un test de doping positivo, entre las cuales destacan, el suplemento contiene una sustancia prohibida con ingrediente declarado, pero el atleta no está informado de que la sustancia está prohibida o que es causa de un test de doping positivo. El suplemento contiene una sustancia prohibida como ingrediente declarado, pero el atleta ignora la relación entre los productos. Por ejemplo, los atletas pueden no saber que el guaraná tiene un alto nivel de cafeína o que los productos de mahuang contienen efedrina. El suplemento contiene sustancias prohibidas que no están declaradas como ingredientes. Estos ingredientes pueden ser adicionados deliberadamente y no ser declarados o adicionados inadvertidamente como subproductos de otros ingredientes o contaminantes del proceso de producción. Los ejemplos incluyen la preparación a base de hierbas que inadvertidamente contienen efedra u otros alcaloides estimulantes hallados en plantas comunes. El riesgo de estos problemas yace en el nivel de educación de los atletas acerca de las posibles fuentes de sustancias prohibidas y en la responsabilidad de la industria de los suplementos para garantizar el contenido de sus productos. Enseguida te presentaré estudios con variaciones en activos de suplementos que puedan resultar positivo en un doping. Un estudio de los suplementos nutricionales que contienen efedra cínica o mahuang reveló una considerable variabilidad en el contenido de alcaloides entre varias marcas de suplementos. También que las etiquetas de los productos no reportaban el contenido de efedra y una variabilidad lote a lote de aproximadamente un 140% dentro del mismo producto. Los suplementos de melatonina no alcanzan la calidad o los perfiles declarados en sus etiquetas. Un suplemento a base de hierbas utilizado por ciclistas alemanes quienes dieron positivo en un test de doping para la efedrina contenía efedra como ingrediente declarado pero también contenía una cantidad significativa de otro alcaloide estimulante que no estaba declarado como ingrediente. Un comité de expertos reportó en la junta deportiva del reino unido en enero del 2000 que algunos suplementos dietarios contienen compuestos pro hormonales sin que estos productos tuvieran en su etiqueta avisos obvios de que la sustancia estaba presente y que ésta está prohibida. Se concluyó que los usuarios de los productos inadecuadamente e incorrectamente etiquetados tienen riesgo de ingerir sin saber una sustancia prohibida. Referencias en la descripción del vídeo. En ausencia de una evaluación gubernamental rigurosa el control de calidad de la fabricación de los suplementos está confiada a las compañías. Es probable que las grandes compañías que producen suplementos convencionales tales como vitaminas y minerales y que particularmente fabriquen productos estándar utilizados en la preparación de productos farmacéuticos alcancen un buen control de calidad. Este control incluye la precisión con los niveles de ingredientes y la no utilización de ingredientes no declarados o contaminantes. Ahora me gustaría agregar esta pregunta ¿qué ocurriría si las celebridades deportivas que han visto sus carreras arruinadas debido a un test positivo enjuiciaran a la compañía que hizo el suplemento que contenía la sustancia prohibida no declarada? Esta respuesta me gustaría que me la contestaran en los comentarios. Debe recordar que el uso de cualquier suplemento debe ser utilizado bajo la supervisión de un profesional de la salud así como también mencionamos que se debe visitar a un nutrólogo antes de elaborar cualquier plan alimenticio puesto que la información brindada solo es descriptiva. Si te sirvió la información de este vídeo no dudes en compartirla y si necesitas ayuda en algún tema en específico házmelo saber dejando un comentario en la parte baja de este vídeo. Por último dale suscribir y activa la campanita para que no te pierdas los vídeos que estaremos compartiendo cada semana. Gracias y saludos de JM Fitness.